Se debate entre la vida y la muerte. Edwin Romero, de 45 años, quien vendía pescado como todos los días, él se encontraba empujando su triciclo en el sector de la Volvo, en el distrito del TAM, cuando la camioneta de placa W4L-233 terminó impactándolo y arrastrándolo por varios metros. En medio de este accidente de tránsito, otro vehículo también fue afectado. Nosotros hemos estado pasando, pero en este momento del accidente nosotros hemos estado estacionando. Las cámaras de las casas, todo eso lo dirán, ¿no? Y un repente este caso blanco ha aparecido y el triciclo ha estado viniendo a su delante. Lo ha arrastrado como 20, 30 metros al triciclo, así se lo chocó con mi carro. ¿Con fuerza? Con fuerza, el triciclo se volvió para mi carro y el señor ha volado así como, digo, regulado, hasta 10 metros. ¿Consultarle? La situación que se ha vivido en este momento es ver que el triciclo, o que se hace el carro que venía atrás, hizo alguna seña, tocó el claxon, hizo algo. A toda velocidad. A toda velocidad. Y cuando impactó, ¿se escapó o se quedó en el lugar? Se escapó. Se dio la fuga y yo no sabía qué cosa hacer. Ahí nomás vino la gente, dijo que... Se escapó. Un taxista dijo que yo le alcanzo, yo lo alcanzo. Y lo lograron alcanzar. Lo lograron alcanzar. Y de ahí ya la policía llegó y Amaya, pues, yo le he apoyado porque estaban pidiendo el SOA. Y con el SOA de mí, al señor le hemos llevado. Usted estaba estacionada en ahí, pero en el otro carro... El otro carro con impacto al triciclo, que la gastró, se volvió como carro, es que se ha chocado. ¿Y ahora el triciclo cómo está? Destrozado. ¿Ustedes qué piden? Nosotros que me haga arreglar mi carro. Y además, al herido, tendrá hijos. Y eso, tantas cosas que yo he pasado. Usted sabe también que cómo ha sido de mi esposo de un accidente. Tanto tiempo ha estado, tres años más que he estado en la hospital. ¿Esta es una investigación? Una investigación, que sea, como dicen las cámaras. Yo no estoy mintiendo, yo no estoy diciendo a mi favor, nada. Que eso es clarece, según las cámaras que dicen. ¿Estaba usted estacionada en un lugar bien? ¿Estaba puesto su... No, todo lo tengo. No nos hemos escapado, nada. Más bien, nos hemos auxiliado. Hasta que llegue a serenar. Y el policía dijo, dice que no hay con qué se atiende el herido. Dame tu sobra, pon de usted, aunque sea, que se vaya atendiendo. Le he montado, le he montado. Quedado mal herido el varón. En estos momentos se espera la presencia de Samu, pues. Podemos apreciar que el varón se dedicaría, pues, a vender pescado por el lugar. Podemos ver cómo ese vehículo, hay dulce, color blanco, de placa C3X-943. Habría impactado duramente con este triciclo. El señor, ¿de dónde venía, señor? A toda la velocidad era un blanco. ¿Se ha dado la fuga? Sí, sí. Este estaba allá, donde estaba, en la camioneta blanca, hasta el triciclo. Y después venía a toda velocidad, se lo había impactado. ¿Y se estaba cruzando? Nosotros vamos parando. Ah, estaban estacionados. Estamos parados y no están relleno. ¿Vamos? Los efectivos de la policía también vimos el ejército en el lugar, la cuadra 29 de la avenida Mariscal Castillo. Podemos apreciar cómo quedó, pues, el triciclo totalmente aplastado. El sujeto de aproximadamente 40 años está gravemente herido, dotado en la derma central. Estamos esperando al sonido, ya que presenta fractura en la pierna. No podemos trasladarlo. Ahorita están los efectivos de la policía también. El conductor del vehículo, quien habría ocasionado este accidente, fue identificado como Pedro Esteban Rojas Reymundo, de 27 años, siendo capturado luego que éste huyera del accidente. La rápida intervención policial logró detenerlo en el anexo de Saño Gran. Él fue trasladado hacia la comisaría del Tambo para el esclarecimiento del caso, mientras que el diagnóstico del herido se encuentra en reserva. La primera ha sido un impacto de un triciclo que vende pescado, lo cual ha sido impactado por la parte posterior y lanzado hacia la camioneta blanca, que está bien en las intersecciones. Lo que ha sido, de repente, ha llevado a la peor parte del conductor del triciclo. Quedando gravemente herido. Quedando gravemente herido y siendo evacuado actualmente al hospital Carrión, porque dicho vehículo menor no tiene ni suave ni cubierta. Asimismo, según manifiestan los contribuyentes, que dicho vehículo ha sido impactado por un auto por la parte posterior y que se daba la fuga. No se dio a... el vehículo se dio a la fuga. Se daba la fuga el que ha ocasionado dicho accidente. Eso es lo que nos han manifestado los contribuyentes. ¿Ese triciclo era tricimoto o solamente a... La pegada. Los vecinos del lugar solicitan a las autoridades un reductor de velocidad para lo ocurrir con frecuencia a accidentes de tránsito, como lo ocurrido horas después con este campo.